En este video vamos a reaccionar a personas, famosos o caricaturas que se parecen a mi Ok, vamos a reaccionar a famosos a los que según ustedes yo me parezco Empecemos ¿Por qué me parezco a Megamente? No entiendo por qué ¿Por qué dicen que me parezco a Megamente? No entiendo Es que Pelicancer si fuera travesti Ey, nea, pero como me van a... ¿Quién es esa cucha? Su mamá No, no, no empiecen que mi mamá No Es que yo me parezco a La Roca Por cierto, qué hijo de... Foto la de La Roca, que mierda foto Se la valgo, se la valgo Yo creo que se la valgo Quizás me parezco a Linguini ¿Y dónde tiene a Chef C? Todá lo acá Papá de peli ¿Cuántas veces les voy a decir que yo no tengo papá? Estoy mamado de que me digan que me parezco a Johan Cruyff Estoy mamado, weón No empiecen que es mi cucho No empiecen que yo... Un toque me parezco a Cruyff Puede ser Un toque me parezco a Cruyff Su cucho Es que su abuelo Hijos de pu... Ay, no jodas Bueno, al aldeano de Minecraft quizás sí Quizás sí Ay, no jodas Es que el hijo de pu... Señor Burns ¿Por qué me mandan al Messi cricoso? ¿Por qué me mandan al Messi después de consumir 3 kilos de perico? ¿Por qué? No, no empiecen que con mi abuelo, mi cucho Meli, cambiame este palo por una esmeralda Me asusta lo mucho que parezco a mí Idéntico Qué po... Si marica tiene la cara como un guayo ¿Qué tiene que ver ese huevo conmigo? Es que Pablos Este es Pablos Bueno, ¿y cuál soy yo? ¿Fer o Piñas? Los dos Che Es que Che Marica, miren esto Miren esto, muchachos Miren esta mierda Esta es una foto mía Uy, marica No me lo puedo creer Globito Marica Yo soy Globito O sea, yo Globito Ay, marica Sí soy Sí soy Un parecido hay O sea, si yo tuviera barba Fuera más pintoso y multimillonario Sería Sí soy Sí Podemos mandar fotos de famosos Y no hay animales Por favor Sí, mi mascota Sí, mi mascota Sí, ya sé Mi mascota ¿Saben a quién me he dicho que me parezco mucho? Se los voy a mostrar Les voy a mostrar dos a los que dicen que me parezco mucho, Nea ¿Cómo es que llama? Que era un actor mexicano que murió, huevón Chabelo, Che Espirito No, Che Espirito No Che Espirito Que no me parezco a Che Espirito ¿En qué putas me parezco a Che Espirito? ¿En qué putas me parezco a Che Espirito? Es que en lo pobre Ok, les voy a mostrar a los que a mí me dicen que me parezco mucho Voy con el primero Música Me tienen seco De que siempre que un mexicano vio un TikTok mío me dice Ay, es el Che X colombiano Supuestamente me parezco a Che X ¿Qué tan cierto es que me parezco a Che X? Igual No me digan, por favor O sea, Che X Me caes muy bien O sea, yo te amo Y tus videos son la verga Por eso es más feo con culo abierto Bueno, yo también Pero no nos parecemos Pero míralo No me entiendes que ahí nos parecemos un poquito, huevón A mí me dicen que me parezco mucho a este man Y el que diga que sí me parezco lo banean, por favor El que diga que me parezco a Richarlison lo banean, porfa No me parezco para nada a Richarlison Ese cacero Juega en la selección de Brasil Futbolista profesional Y es multimillonario Y es un p***o fracasado de mierda Que hace el ridículo en internet No nos parecemos en nada No me parezco a la liendra No me parezco a la liendra A este también me dicen que me parezco mucho, huevón Octavio Ocaña Se llamará un actor mexicano ¿Me parezco a él sí o no? Sí, uy, no puede ser Es en serio Pelí por Yelty Que yo me parezco a Yelty Yo me parezco a Yelty El gemelo Pero ¿Cómo que el gemelo es huevo de p***a? Ok, también me dicen mucho que me parezco a Whitsack A este sí Es europeo Es hermoso O sea, igual que yo O sea, lo único es que yo soy tercer mundista Pero soy hermoso Bueno, así que no me parezco a Whitsack A corra, p***a Somos dos gotas de agua, miren Adorlampabón Uy, yo creo que sí Nada, Adorlampabón No, idéntico, huevón Nada, yo soy idéntico a Adorlampabón Este huevón y yo Dos gotas de agua, vea Somos idénticos a Adorlampabón y yo Muchachos Este martes 30 de agosto Va a ser un evento muy chimba Que va a ser contando experiencias paranormales Con seguidores Ustedes van a entrar a una llamada conmigo A contarme sus peores experiencias paranormales Esta dinámica la vamos a hacer en Vigo Una plataforma de streaming Que es en celular Para que todos puedan participar desde su celular Así que por favor Descarguen Vigo con mi link Que les dejo allá en la descripción de este video Por favor, descarguen Vigo con mi link Ya que eso me ayudaría mucho Porque veo las cotas de la nevera La de la lavadora Marica, otro medio de arriendo Y el plan del celular Así que me ayudan mucho Descargando Vigo con mi link Se lo agradecería con mi alma entera Bueno, y no está de más El que me muestre por Instagram Que descargó Vigo desde mi link Le mando una foto en pelota Usted verá Me quiere ver el nepe Me descargue Vigo Y más me captura Continúe con esa roña de video Vamos a seguir viendo ustedes que mandaron Vamos a seguir viendo ustedes que mandaron A ver Es que hijo de p*** la foto Es un indigente Que hijo de p*** la foto Es que el propio care verga Uy, ese es muy parecido a mí Es igualito A este Me parecía cuando era chiquito Este es el Moai Este soy yo cuando era chiquito Cuando yo era chiquito Si era un p*** Moai Ya no Bueno, he de admitirlo que sí A Imaria un toque me puedo parecer Los dos somos bailiosos Para el fútbol Narizones Un toque a Imaria me parezco Y quién es este c*** ¿Por qué no mandan a Luis Díaz? Si no me parezco a Luis Díaz Esto es de gente que parece a mí No de memes Uy, icono Uy, icono Que hijo de p*** la imagen Que peli sin gorra Les presento a John Henry Mosquera, locumir, rentería Esta foto del mana me da mucho miedo Perfectamente podría ser un screamer Este es mi manager Por si no lo sabían Este es mi manager El hijo de... O sea, Carlos Si hubo unas fotos a Instagram Que pare c*** O huevón Espera, yo les voy a hacer esta foto de Carlos Mi m***a Hasta hay c***a foto de huesco El huevo Pare una tía El c***o Pare una tía, huevón Pero quiero que miren esta foto de Carlos Ustedes no saben lo que me río con esta foto Díganme si en esta foto no pare un c*** Mírala Díganme si Carlos aquí no pare un c*** Yo sabía Yo sabía que me van a mandar a Zlatan, huevón Idénticos No, gotas de agua, huevón Que respétenme Respetenme Yo no tengo la nariz como un p*** Soy huevón La hermana de Peli Ustedes no respetan mi familia, huevón Respeten a mi hermana, marica Corrado, no se deja ver Corrado, a mi hermana no le gusta que la vean Véanla ahí Tanta cara de peruano tengo Tanta cara de peruano tengo Muchachos Estoy mamado Que sí Que me parezco a ese mico Que tiene la nariz como un p*** Que sí Huevón A mi mascota Mi primo Mi cucho Sí Me parezco al mico Que tiene un p*** en la cara Que sí Ustedes llegaron a ver la película de este man Que es toda rara que él y la esposa Hacen un invento en un laboratorio Sale como un alienígena Ellos la adoptan La alienígena crece Y él se la chinga Ustedes llegaron a ver esa película No la vean Pero bueno Es un muy buen actor, huevón ¿Se parece a mí? Quizás Yo creo que soy un poquito más lindo Me la pusieron en naturales Y a usted ¿Por qué en la materia de ciencia naturales Lo pusieron a ver como chingar? Bueno, no Imaginen que una vez cuando yo estaba en sexto Un profesor de ciencia naturales Nos puso una película De como de la edad de piedra Cuando eran cavernícolas Vivían en cuas y todo eso Y allá habían escenas Imaginen que había una escena En el que una cavernícola Estaba en un río Y se agachaba así Como para recoger agua del río Y se agachaba así Y llegaba un cavernícola corriendo Y pa Y se lo ensartaba, huevón Y como que por esa escena De que se la cubrió ahí en un río Echaron al profesor del colegio No voy a decir absolutamente nada al respecto No empiecen que mi primo No ¿Qué es esa hijueputa foto? ¿Por qué me mandan la foto de un peruano? Yo si hubiera sido peruano Venga, por favor respeten Y dejen de mandar fotos de mi abuelo Por favor, marica La idea era de famosos A los que yo me parezco Los que mandarán fotos de mi abuelo Respetan a mi cucho Él me sirve Él me sirve Él me sirve, muchacho Él me sirve Que sí, que me parezco a Messi Que sí Que ya sé No, a ver Yo creo que el meme de Pirlo ya Yo creo que el meme de Pirlo ya, huevón Ojalá yo me pareciera de papacito, huevón Ojalá yo me pareciera de papacito ¿Usted cree que yo estaría llorando Por las tierruas de Saray? ¿Usted cree que yo siendo de papacito Lloraría por las tierruas de Colombia? Tendría a las perras haciendo fila No quiero ningún comentario despectivo Hacia mi hermana No quiero ningún comentario Hacia mi hermana No quiero ningún comentario Hacia mi hermana ¿Listo? What the hell A ver, parezco al huevo de la pantera rosa O sea, me parezco al huevo de la pantera rosa Su cucho Brian May ¿Por qué me están comparando con un Pou vestido Con la camiseta de Colombia? ¿Por qué? Dalas, pelado, marica Me parezco a Dalas Bien, muchacho Me parezco a Dalas, ¿sí o no? Me ofendería mucho Que me digan que me parezco a un c*** Que subió a YouTube el testamento Y que dice que lo quieren querogenizar Eso va a ser el insulto del futuro Cuando todos estemos grandes Lo van a decir Su papito puso el testamento en TikTok Su papá subió el testamento a YouTube, huevón A los nietos de Dalas lo van a chimbiar Su papá subió el testamento a YouTube ¿Qué es eso? Ven de tomarle foto a mi mamá, marica Ven de tomarle foto a mi mamá Respeten Ya ven de mandar fotos de mi c*** Ah, ¿por qué están mandando fotos de mi abuelo? ¿Por qué están mandando fotos de mi abuelo? Inséptenme a mí Pero ven de mandar fotos de mi abuelo, huevón Mis niños Hasta aquí este video de famosos A los que yo me parezco Si usted cree que me parezco a algún otro famoso Entra a mi Discord Y en el canal que se llama Gente que se parece a Peli Manda pues el famoso Que supuestamente me parezco Para una segunda edición De esto que se llama Famosos a los que me parezco Así que sin nada más Quédenle muchachos No olviden suscribirse No olviden seguirme por Instagram Y estos roñosos de Twitch Y yo no despedimos Los quiero mucho ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!